Los festejos por el triunfo de México ante Corea del Sur, se vieron empañados en Ciudad Juárez, Chihuahua, al ser ejecutadas seis personas dentro de una vivienda en la colonia Los Alcaldes. Este grupo fue ejecutado al interior de un domicilio ubicado en las calles René Mascareñas y Primera, mientras celebraban la victoria de los dirigidos por Juan Carlos Osorio, sobre su similar de Corea del Sur. De acuerdo a información publicada en el diario Reforma, los reportes policíacos indican que las personas que se encontraban compartiendo el triunfo, fueron asesinadas por un comando de sujetos armados. Este hecho se suma a otros hechos violentos registrados en la ciudad fronteriza, con lo que se suman 11 muertos. En las últimas semanas, información en desarrollo, la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.